Los sombreros de paja sufren una derrota total en el archipiélago, Shadovi a manos de Bartolomio Kyuma. Luffy sale despedido hacia la Amazonil y pronto buscará escapar de la isla y volver con su tripulación. Amazon Lily está dirigida por la emperatis pirata Boa Hanko. Luffy logra convencerla para que le prestes un barco. La noche antes de que Luffy haga la zarpe, se entera de que su hermano Portas D. Ace ha perdido contra Barba Negra y ahora está en prisión para ejecutarlo públicamente en el cuarto general. Luffy decide concentrarse de momento en rescatar a su hermano con la ayuda de Hanko, uno de los legendarios Siete Señores de la Guerra. Llega a la enorme prisión de Impel Down. Luffy logra de Impel Down. Luffy logra de Impel Down. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hola! Soy Edo-chan y estamos aquí en un capítulo de la prisión bajo el agua en Pearl Down Vamos a ver qué tal está, vamos a grabarlo rápido aquí Ya sé que acabo de empezar el juego, pero más vale guardarlo Y este, directamente, pues... ¿Saben qué? No vamos a guardarlo, vamos a seguir A ver, entonces tenemos que ir hacia acá o qué onda Vamos a ver cómo resolvemos estas cosas, son unos rayos A ver, aquí... Ahí está, tenemos que ir para acá, para acá Y luego... ¡Hacia acá! ¡Oh, yeah, baby! Vamos a ver qué tal este capítulo La verdad es que esta parte se pone muy ruda Ya saben, para los que ya lo han visto ya saben por qué Pero nos estamos acercando a la parte interesante de la historia, a mi parecer Me gusta mucho esta parte Aunque también creo que ya son de las partes finales Porque no sé hasta qué punto O sea que eso me quema, ¿no? Vale Ahí estamos Hemos llegado, no sé, al infierno ¡Cármen, sí! Sabes que sea muy feo Misión iniciada Encuentra el modo de llegar a Crimson Lotus Hell Ok, aquí me dice que esto tenemos que activarlo Vamos allá R2 ¡Uh! Ahí está Buenísimo Vámonos A ver Ahí está ¡Uy! Y ahora ¡Ah! R2 ¡Y! ¡Cabezazo! Buenísimo, ahora vamos para allá ¿Qué tanto están hablando los prisioneros? Parecen loquitos A ver, ahí estamos ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Y! ¡Toma! Ok, hemos activado esto No sé exactamente que nos está diciendo algo O simplemente está hablando solo A ver, no le puse mucha atención No sé si ustedes le habrán puesto atención No se abrió esta No ¡Uy! Pero aquí tenemos cositas Vamos a agarrar Esto es vida A ver si no nos va a servir de nada Pero esto sí nos va a servir Ojalá no tenemos que regresar por aquí Porque entonces ya La disfrutríamos A ver Ahí está ¡Ur! ¡Cabezazo! ¿Presión completa? ¡Ah! ¡Bien! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te llamas? ¿Me dijo que no te llaman a la piscina? ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡No te llaman el pecho de la boda de su padre! ¿No te llaman? ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡Vamos a ver si te lo hagas, ¿verdad? ¡No puedo! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos a ver! ¡Vamos! ¡Lo hagas! ¡No! ¡Everá! ¡Vamos a la serie de grandes pandillas! ¡Suscríbete! ¡Pare el payaso se nos ha unido! ¡El payaso Boogie! Para los que no se acordaban que están en los primeros capítulos de la serie si no sabes nada de la serie, pues puedes verlo aquí rápido en el canal el primer payaso que salió, nuestro primer enemigo la verdad es que era muy tonto yo me acuerdo que en ese entonces no me gustaba mucho la serie, porque la verdad es que era muy sencillo los contrincantes, ya hasta después empezó a poner buena la cosa, pero con este payaso, la verdad es que era una tontuna debes a los carceleros y abre las puertas uy a ver, ¿sabes cómo llega el nivel 5 de Ace? no cuentes conmigo de tu sola, si quieres toma ahí está, toma, toma patadas locas a ver, vamos a ver si podemos aquí activar un poder especial, ahí está toma bien el nivel perfecto ¿y ustedes qué? el nivel de Infertaona que estamos ahora es el 1 ¿y a cuál tenemos que ir? ahí está el nivel 5, hay que pasar por el 2, el 3 claro, obviamente y hay niveles más profundos se podría estar con ellos no, pero va a ser algo aparte de estar hablando mirenlo, mirenlo igual de perezoso que siempre, no hace nada yo no sé ni para qué no lo encontramos ahí estamos vense al resto de carceleros bueno ponte a hacer algo, payaso payaso inotil payaso inotil toma ahí está pazúcar esto es lo que haces ahí está, misión completada perfecto ¿ahora hacia dónde? tengo que llegar hasta donde estáis las puertas están abiertas ¿cuáles se abrieron estas? o de aquí venimos aquí no va a ser va a ser de acá ven no te pisa payaso así es por acá L2 tenemos que subir a la L2 por aquí no veo nada hay como que una forma de poder ver a dónde voy